La cercanía, la humanidad, la mano tendida, es muy importante. Hay que acercar a los líderes, a la gente y ver que lo religioso es algo de todos los días, es algo normal, que Dios está acá al lado de la persona, que la gente los vea como personas normales. En el futuro, digamos, la cercanía va a definir esa cuestión religiosa.